Gracias por continuar con la señal de Canal 12, vamos ya al espacio de la entrevista. Como siempre nos tomamos unos segunditos para saludar a todas las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema de Skype y también a las personas que están con nosotros a través de la red social Facebook. Este día vamos a hacer una reflexión sobre la Semana Mayor y también una reflexión sobre las realidades que vive El Salvador. Pero como siempre, ya comenzamos poniendo algunos de los temas que vamos a tratar en contexto. Año tras año se desarrolla una de las tradiciones realistas más importantes de El Salvador y del mundo católico. La devoción acompañada de procesiones y diferentes actos tiene lugar para recordar la vida, pasión y muerte de Jesús. El Salvador es un país lleno de costumbres, tradiciones y cultura, lo cual año con año se le va impulsando las nuevas iluminaciones para que en un futuro todas estas tradiciones de la Semana Santa y muchas más no se pierdan y continúen con este gran legado. Para El Salvador, las celebraciones religiosas son un punto de inflexión en medio de una situación convulsa por un ambiente político polarizado, por una preocupación constante por los hechos de violencia y por una situación económica precaria para muchas familias. Pero la pregunta que surge es, si realmente los salvadoreños nos estamos tomando el tiempo para hacer una reflexión y para entender la realidad que vivimos y para comprender lo que se debe hacer durante la cuaresma, la celebración de este tiempo está basada en el símbolo del número 40 en las Sagradas Escrituras. Se habla de los 40 días de Moisés en la montaña, de los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública y así hay varios pasajes en la Biblia donde nos menciona el número 40. La Iglesia Católica manda a reflexionar sobre los símbolos del rito del bautismo que son el agua, la cruz, el aceite, la vela y la vestidura blanca. Los 40 días sirven como tiempo de conversión y preparación para vivir la gran fiesta de la Pascua y la Resurrección. La preparación es a través del ayuno, la penitencia, la oración y la limosna. Los sacerdotes dicen que la Iglesia evita a vivir la cuaresma prestando atención a la oración, a la meditación, la palabra de Dios y compartiendo con el prójimo. Las actividades religiosas de este año tienen un elemento especial para El Salvador y que se está en la expectativa de la canonización del teatro Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Los obispos salvadoreños se reunieron a mediados de marzo con el Papa Francisco y le invitaron a visitar El Salvador. Y aunque el pontífice latinoamericano se mostró amable e interesado, no adelantó ninguna fecha para la canonización de Romero, pues quieren que finalicen los procesos establecidos por la Iglesia. Con estos temas iniciamos la entrevista correspondiente a este viernes 14 de abril, aquí en Nexos AM. Bueno, le damos la bienvenida a Canal 12, a Monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador. Realmente me plaza recibirlo aquí en este espacio. Monseñor, un gusto que nos acompañe. Gracias, muy bien, muy bien. Chico, que te agradezco de felicitarla, que me mimo Dios de la parte litúrgica. Felicitaciones, pocas veces sucedió eso, así que muy bien, felicitaciones. David, como suena con el Dios sobre lo que es la cuaresma y lo que es la Semana Santa. Monseñor, cuando se habla de la cuaresma, se habla de la conversión. Pero, ¿realmente los salvadoreños estamos viviendo esa conversión cuando llega este tiempo? Monseñor, que usted me permite comenzar por el final. Cuando hablamos con el Papa sobre Monseñor Romero, yo le recordé algo que él escribió ese día que lo gratificó, en la carta que se le dio al final de la ceremonia. Él dice, si ustedes van a Monseñor Romero, y creen que son sus discípulos, tienen que hacer tres cosas. Bueno, conocer lo que le enseñó. Dos, imitar su ejemplo. Y tercero, invitarlo. Y así el país puede conseguir la paz. Yo se le recordé en esa reunión el 20 de marzo, de que él dijo, con eso se puede conseguir la paz. Y el verdadero está convencido de eso. Entonces, nos dejó como tarea que lo que pasa antes de que sea canonizado, el país se pone un movimiento. Eso que vemos en las procesoras es un pueblo movimiento. Y eso es un gran símbolo de un pueblo que puede cambiar la historia. Sí, o está bien orientado, y no se queda solo en un sentimiento íntimo, sino que eso que vive, trasciende a su vida cotidiana. Eso lo vemos más adelante, pero el Papa no quiere que sea una canonización gratis, sino que la merezcamos, que la hagamos, por así decirlo. Sino un pueblo que hace lo que tiene que hacer, no solo esperar, no lo que sea gratis, no es que lo poco no tiene que esperar, sino que se ponga en camino para que Romero sea nuestro guía y nuestro intercesor en este camino hacia la paz. Es muy interesante esta visita que hicimos a Romero hace un par de semanas. Ha existido mucha expectativa, Monseñor, respecto a la visita de ustedes también, respecto a todo el proceso que ha dado el beato Monseñor Oscar Arnulfo Remero. Y de verdad, muchos aspectos de la vida de él han salido a raíz de todo esto que se está hablando, porque Romero ya trasciende, es una figura que trasciende a El Salvador, y es una figura conocida en diferentes partes del mundo. Y me parece muy interesante que vivamos este periodo de cuaresma. A la expectativa de ese proceso que todavía se sigue en el Vaticano. Quiero terminar que yo dije una frase con el mundo uno de Roma. Romero conquistó Roma, me dije yo. Estuvimos como 20 reunidos en el Vaticano, con distintos de un número de ministerios, que eran anticosterios, con distintos temas, educación, liturgia, culto, sacerdocio de religiosas, laicos, etc. Y en toda la Romero estaría Romero. Y con un calibre que hablaban de él, con una admiración y respeto, admiración. Eso nunca pasó en ese enredo, en forma tan global. Y de parte del primer alumno, recordemos que de 20 años, y es bueno recordarlo, nuestro embajador en 36, era de un partido que no amaba en Romero. Y no tienen seguidos, desde el 89 hasta el 2009, oyendo en Romero solo, cosas negativas de Romero, o indiferencias. Hasta que también el gobierno, y las madres fueron otras cosas. Entonces, esto explica un poco, que en Roma había tanta resistencia al tema de Romero, que en nuestra provincia lo conocía. Es una figura, yo mismo desfigurada, en la redundancia. Ahora ya Roma tiene claro quién es este pastor, y mártir, y el pastor lo tiene como un cómodo, que quiere que sea un pastor, de una iglesia de hoy. Así que estamos muy bien, ubicados ahora, en una temática que, tanto nos ha interesado, y tanto nos ha también costado, un esfuerzo de muchos años, que quedan llegando a su final, gracias a ellos. No, señor, cuando hablamos del periodo de Carisma, y hablamos precisamente, de la conversión, ¿hacia dónde se debe enfocar, la conversión personal? En la iglesia tiene tres palabras, conversión personal, conversión social, conversión comunitaria, pero en la iglesia yo cambié, ya no soy berracho, ya no soy monjeriego, ya no le roba a nadie, pero ¿cómo eso impacta tu entorno? Entendiene la conversión social, en el año 1997, salió en Roma, en un sínodo de obispos, y quedó plasmado en el documento final, conversión, primero personal, segundo, tercero, permanente, una nunca termina de convertirse, todo el día uno tiene que buscar, cómo cambiar cosas, que no están bien en su vida, y cuando un cristiano entiende esto, se nota, deja huella, puede ser un empresario, un político, un economista, un comunicador social, un educador, se nota en su vida, que ese hombre se ha convertido, pero por lo general, nuestra mentalidad, es, yo ya no, ya dejé de beber, ya no soy drogadicto, ya no soy un corrupto, a nivel degenerado sexual, hasta ahí se llega, y lo demás que, hubo un gran debate, una vez en la asamblea, en una reunión privada, entre dos diputados, los dos eran católicos, los dos iban a irse los domingos, y había que discutir una ley, una ley que era totalmente contraria, a los principios cristianos, le dice un diputado al otro, vos sos católico, y vas a votar en favor de esa ley, le dice él, mira, aquí no estamos en la iglesia, aquí estamos en la política, ese es el error, dividir, fe y política, fe y vida, y ese es el gran drama de nuestro tiempo, yo soy católico, dominical, dice el pap, dice el romero, y soy de semanas injustas, entonces la conversión es algo que, cuando es auténtica, da buenas noticias a los demás, porque uno deja huella, en su acción de cada día, en las cosas más pequeñitas, y también en las cosas trascendentales, de modo que la conversión es, personal, social, y permanente. Monseñor, ¿cómo aplicar los mensajes de paz, y reconciliación que surgen, en estos días, a las realidades que vivimos, como El Salvador, porque realmente vivimos en un país, de muchos contrastes, y creo yo que, es bueno hacer una reflexión, sobre esas realidades, que nos toca enfrentar, como sociedad. Fíjate que en esta visita, al Papa, el Papa nos habló, de cómo hay que cambiar, la manera de hacer política, fuimos a otra reunión, y nos dijeron, hay un documento, que el Papa firmó, hace unos meses, nos dijeron, aquí está la copia, aquí el Papa plantea, cómo hacer, porque los laicos, en sus actividades cotidianas, tocan los puntos neurálgicos, un empresario, un educador, un político, un militar, son puntos neurálgicos, y yo lo hago, ese es mi trabajo, con una conciencia, de mi responsabilidad, y con ética, de eso trasciende, entonces dice, el Papa hizo un documento, que es un documento, digamos, de alta nivel, de autoridad, para que los pastores, eduquemos a la gente, en esta línea, si yo estoy confesando, Semana Santa, y el peniteniente llega, yo me limito, a que, pecados totalmente individuales, no le ayuden a entender, que tienen una responsabilidad social, el trabajo quedó a media, y es un poco lo que nos ha pasado, hasta hoy, que uno estoy tranquilo con Dios, ten en paz con Dios, pero, tu vida no, no se nota, que esté, algo que cambie la historia, cambie las dinámicas sociales, entonces, en esa línea, ese documento, da orientaciones, para que, eduquemos de manera distinta, a los cristianos, en su responsabilidad, cotidiana, si esto lo hacemos, de manera, las cosas pueden ser, muy diferentes, evidentes, Monseñor, hay una pregunta, que me salta ahí, es la de, que está pasando en El Salvador, porque este país, es de tantos contrastes, y porque hay situaciones, que mientras, hay gente que tiene, digamos, en abundancia, hay muchos que no tienen, absolutamente nada, que es lo que está fallando, en El Salvador, porque, son los modelos, los excluyentes, hay dos cosas, Manuel, yo recuerdo, cuando Romero, era sacerdote, en San Miguel, yo estaba a su lado, yo era seminarista, un momento, yo estuve, colaborando con él, y me daba cuenta, que las familias, más ricas, eran muy cercanas a él, que le tenían, un gran respeto, y él se contentaba, en ese momento, en que, trataban bien, a sus, a sus, a sus peones, a sus, a las que trabajaban con él, después descubre Romero, estando aquí como arzobispo, que hay algo más que eso, que es un problema estructural, y él lo dice, lo reconoce, en una entrevista, que le hicieron, de la televisión suiza, que aquí ve, él las cosas de otra manera, como arzobispo, ve un país, de estructuras injustas, no solo de desigualdades sociales, entonces, ya eran gente buena, que, hacía cosas buenas, con sus empleados, pero no, cambiaba las estructuras, y esa fue la lucha, de Mons. Romero, y por eso, apoyó el golpe militar, del 15 de octubre, después lo criticó, porque eran reformas, con represión, reformas manchadas, de sangre de cielo, en sus homilías, entonces, el país nuestro, no tiene una cultura, del compartir, es una cultura, más bien, del acumular, y, de hecho, hasta hace poco, se habla, de responsabilidad social, empresarial, desde hace poco, y muchas empresas, todavía no entran, en ese, en ese enfoque, sino que quieren, el mayor, la mayor ganancia posible, con la menor inversión posible, y eso es lo que, ha sido como, lo común, en El Salvador, y por eso, se da una situación, de injusticia estructural, entonces, ¿cómo hacer, ese cambio estructural? Pues hay que cambiar, los corazones, primero, y a eso viene, ya la conversión, tal como la estábamos, explicando, al principio del programa. ¿Contribuimos los ciudadanos, a las desigualdades, Monseñor, con nuestras actitudes, en determinado momento? Que viene aquí, a lo que el Papa llama, la cultura, en que vivimos, una cultura consumista, dice el Papa, una cultura, en que el joven, por ejemplo, el joven de hoy, no es el joven revolucionario, que tú y yo conocimos, hace un montón de años, el joven de hoy, está con su, última tecnología, con sus redes sociales, ensimismado, todavía está, como, con sus mensajitos, y, quiere tener, la última, la última, la última marca de ropa, el último modelo de celular, entonces, cultura, consumista, entonces, está, esclavizado por el dinero, ¿cómo sacarlo de ahí? Ahí está un poco, el drama con la juventud de hoy, que, los adultos, no logramos muchas veces, hacerles ver, que la vida no es eso. Monseñor, tengo que hacer, una pequeña pausa, ya vamos a volver, con más, del espacio, de la entrevista, que tenemos ese día, recuerda, nuestro invitado, el obispo auxiliar, de San Salvador, ya regresamos. El Salvador, está a la expectativa, de una posible visita, del Papa Francisco, voceros del gobierno, han dicho, que su llegada, podría ayudar, a reducir, los índices de violencia, y los niveles, de polarización, el gobierno, de hecho, ya ha enviado, una invitación oficial, al pontífice, pero por ahora, no hay una respuesta, del Vaticano, aunque no se descarta, la posibilidad, de que se fije, una fecha, cuando se conozca, también un día, para la canonización, de Monseñor, Oscar Arnulfo Romero, al hablar, de la posible llegada, del Papa Francisco, a tierra salvadoreña, viene la memoria, las fechas, que el Salvador, ha recibido, al máximo representante, de la iglesia católica, el Papa Juan Pablo II, visitó el Salvador, en 1983, en plena guerra civil, en aquella ocasión, su llamado, fue claro, dejar las armas, y dialogar, durante esta visita, el máximo jerarca católico, rompió, el protocolo planificado, y se desvió, hacia Catedral Metropolitana, donde oró, y bendijo, la tumba, del asesinado, arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, uno de los mensajes, más profundos, de esa fecha, fue el llamado, a todos los salvadoreños, a ser artesanos, de la paz, y agregó, que esperaba, que su visita, contribuyera, a emprender, el camino, al perdón, y la reconciliación, El Papa Juan Pablo, realizó su segunda visita, a El Salvador, el 8 de febrero, de 1996, esa vez, únicamente, permaneció, por un día, en tierras salvadoreñas, donde fue recibido, por miles de feligreses, cuando Juan Pablo II, bajó del avión, a las 9 de la mañana, fue como si el ciclo, se hubiera cerrado, como si de alguna forma, recogiera el fruto, de su visita anterior, aquel Papa, que había visitado el país, en los primeros años, de la guerra civil, volvía 13 años, más tarde, en los primeros años, de la paz, El Salvador, vive nuevamente, momentos de convulsión, por la criminalidad, la pobreza, la desigualdad, y la polarización, y es por ello, que surgen expectativas, del efecto, que puede tener, una visita papal, en estos tiempos, continuamos, con la entrevista, de hoy, bueno, en la entrevista, de hoy, estamos conversando, con el obispo, auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio, Rosa Chávez, quien amablemente, pues nos acompaña, ese día, Monseñor, se mostró, el Papa Francisco, abierto a la posibilidad, de visitar, El Salvador, en determinado momento, antes de eso, quiero contarles, algo sobre, la primera visita, del Papa, decía la chica, que de repente, se desvió, hacia la catedral, pasó lo siguiente, y es bueno, que la gente lo sepa, había una gran resistencia, que el Papa, visitara la tumba, de Romero, una gran resistencia, entonces, llegó una nota, en la Anunciatura Apostólica, a la Cancillería, estábamos en reunión, ahí, con Canciller Chávez Mena, en ese momento, decía la nota, el Papa quisiera visitar, le gustaría visitar la tumba de Romero, le gustaría, no, no conviene, es muy peligroso, no, siguiente reunión, otra nota, el Papa, visitara la tumba, visitara, entonces, negociamos, cómo hacer, acordamos, no anunciarlo, que era una visita privada, sería después del almuerzo, y resultó que fue, al canto del Papa, llegó, y, encontró a la Papa, la catedral cerrada, nadie había para abrir la puerta, un momento muy tenso, y cuando vio al Papa, yo de rodillas, ante la tumba de Romero, dije, para él es un santo, este hombre, y después, como lo que dijo después, en su discursito, así que el Papa, visitó esa tumba, contra la voluntad de mucha gente, y quiso hacerlo, pues, porque veía en Romero, un mártir, después lo confirmamos, cuando ya, tuvimos con él, en años 2000 y 2001, que esa era su visión, de Romero, le costó entenderlo, pero después lo entendió, perfectamente, así que Romero, es un, es un símbolo, de un país, que tiene que renacer, de las cenizas, y yo creo que, este es el gran reto, Manuel, que logremos, desinyectar, a la gente de hoy, esa esperanza, que parece ya perdida, uno ve noticias, y dice, que no hay nada que hacer, solo esperar, cuando el golpe, me cae a mí, eso es lo que tenemos, que romper ese, ese fatalismo, porque si es posible, que las cosas, sean diferentes, muy interesante, realmente, creo yo, que hay mucha historia, que se escribió, a partir de las dos visitas, la del 83, y la del año 96, y es por eso, que se sigue, con mucha expectativa, la posibilidad, de que sea ahora, el Papa Francisco, el que visite, El Salvador, y yo le preguntaba, está abierto, él a una posibilidad, de llegar a tierra salvadoreña, a eso quería llegar, fue un preámbulo, el Papa, ama a Romero, y lo defendió, cuando fuimos a darle las gracias, el 30 de octubre, del año 2015, estábamos ahí, había gente también, del gobierno, en la delegación, su discurso, se alejó del discurso, y habló espontáneamente, diciendo, que lo hemos matado, dos veces a Romero, y la segunda muerte, fue con la piedra madura, que existe, la lengua, la calumnia, la denigración, la mentira, pero estaba muy, muy, muy enérgico, cuando dijo eso, estábamos nosotros, en primera fila, entonces, yo lo sé, no lo contrario, yo lo vi, yo fui testigo, el Papa, quiso que, que no dijeran, que lo habían informado mal, entonces, el Papa, después de esa declaración, ha ido mostrando, lo que él quiere, y hablamos de fechas, dijo, no sale para este año, porque hay que hacer, tres pasos todavía, primer paso, el milagro que mandamos, el cuarto milagro que mandamos, hay que estudiar, primero los médicos, segundo los teólogos, tercero los cardenales, de la comisión, no servimos para agosto, que era un poco, lo que se pensaba, agosto, que es cuando cumplimos, el señor, 100 años de vida, segunda fecha posible, 2019, el Papa viene a Panamá, en enero, a la jornada de la juventud, ahí, salta para acá, con facilidad, es una fecha, como las más, digamos, como realistas, pero, es una hipótesis todavía, el Papa, si quiere venir, si quiere venir, pero el país, no está preparado, para recibirlo, es lo que antes hablábamos, en el anterior bloque, hay que prepararse, para que, merezcamos, ese regalo de Dios, por tanto, un pueblo, que se despierta, un poco de su modo, y, se pone en camino, y, hicimos una prueba, el 25 de marzo, con los jóvenes, en la prevención, de los parolitos, que se llama, Manuel Romero, miles de jóvenes, en la calle, y, ahí se ve el futuro, si eso lo inyectamos, en cada parroquia, en cada comunidad, hay futuro, a través de la juventud, de hoy, que es una juventud, que necesita, ideales, razones para vivir, para luchar, y no las tiene, en los adultos, por ahora, porque somos, una generación, que está decepcionando, tanto a los jóvenes, porque no estamos, dando un testimonio, basta de las noticias, de cada día, como, hemos corrompido, todos los ambientes, prácticamente, y eso a un joven, no le da ninguna, ganas de luchar. Pero, ¿se está haciendo, lo suficiente, Monseñor, para que se conozca, la vida, y la obra, de Romero, en El Salvador? Precisamente, después de la visita a Roma, cuando yo le planteé al Papa, la pregunta que te decía, que hay que hacer esas tres cosas, él lo recalcó, después nos dejaron lo mismo, en la congregación, para las causas de los santos, entonces, tenemos nosotros, como una tarea, al volver de Roma, de entrar en esa dinámica, en forma muy seria, tenemos la gran oportunidad, por el centenario de Monseñor, y pronto nos vamos a reunir, los suavispos, después de Semana Santa, para ya tratar de, afinar el plan de trabajo, en esta línea, que tú acabas de insinuar, ciertamente, hay un clima, distinto, en el país, con respecto a Monseñor Romero, en el mundo de la iglesia, hay también gente, que ya, ya se entusiasmó, gente también, que ya se, desengañó, ya se dio cuenta, que estaba equivocada, todo eso es positivo, solo hay que, orientar esa dinamismo, para que produzca, resultados que necesitamos, y hay que partir desde abajo, porque ahí donde está, la gente viviendo cada día, y ahí tiene que ver, sentir, que las cosas, pueden ser diferentes. Cuando, el Papa Francisco, hablaba sobre, sobre el periodo de cuaresma, desde 2017, él, daba un mensaje muy claro, y me gustaría, que usted nos ayudara, a que lo entendamos mejor, él decía, de que se debe combatir males, como la prepotencia, el egocentrismo, y la autosuficiencia, ¿cómo tenemos que entender, este mensaje del Papa Francisco? Él, cuando iba a entrar, en el cónclave, dio un discurso, a sus compañeros, que captó, mucho impacto, y captó, muchos votos, y él dijo, a una iglesia, que está mirando a sí misma, no tiene futuro, hay que, hay que ir a las periferias, geográficas, y existenciales, ahí aquí se nos da los pies, y mancharse las manos, hay que llevar, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, y ese ha sido, su gran mensaje, el de que llegó como Papa, y eso ha abierto, un mundo nuevo, a la humanidad, y el Papa entonces, dice, la cuaresma, nos permite, cambiar como personas, nos permite, vivir de manera distinta, el Papa, ¿cómo es que? ¿por qué convence al Papa? Convence primero, por lo que es, después por lo que hace, y por último, por lo que dice, nosotros hacemos al revés, hablamos, y no somos coherentes, con lo que decimos, ahí él, ante todo, es una persona, con una tremenda credibilidad, la más alta, en el mundo, la tiene él, y verlo ahí, con nosotros, ese día, lunes, en una mesa, en un círculo, ahí, al alcance de la mano, hablando con toda naturalidad, era impresionante, el hombre más importante, del mundo, a nivel espiritual, estaba ahí, a nuestro lado, como cualquier, cualquier persona, eso es lo que es, lo que hace, lo que dice, él decidió, bajar del Palacio Vaticano, vivir en una residencia, de sacerdotes, no se cambian los zapatos negros, ¿verdad? y tantas cosas que hemos visto en la televisión, y eso, eso, cambió el mundo en pocos días, y cambió la iglesia en pocos días, entonces, gente así necesitamos en todos los ambientes, y ahí es donde viene ya de nuevo, aprender a ser coherente, de modo que, creo que el Papa, en la cuarema nos pide, que eso es lo que tenemos que tratar, ser coherentes, con lo que decimos que creemos, y que Cristo vive en nosotros, y la gente nota que Cristo vive en nosotros, y que actúa a través de nosotros, lo dijo en la semana pasada, el miércoles pasado, de la semana anterior a esta, de la Semana Santa, y eso es tan sencillo de entender, y supone entonces de nuevo el tema, es la conversión, sin conversión, no hay novedad, y no hay esperanza, la esperanza dice el Papa, se llama Jesucristo, no es una teoría, no es un concepto, es una persona, y él pues cuando decide ir en el Papa móvil abierto, renunciar a que él tenga un vidrio, anti-balas, meterse entre la gente, agregando su vida, eso es un mensaje, igual que eso Romero, Romero no quiso aceptar protección, dijo, la gente no tiene protección, yo corredor no me moría, coge la gente, y el Papa lo recalcó, el 24 de mayo, en el Vaticano, después de la beatificación, dijo, él decidió quedarse con el pueblo, para acompañarlo, para protegerlo, incluso a costo de su vida, esa es la visión del Papa, hacia Romero, por eso es que, está tan a gusto el Papa, con este obispo, que pronto quiere ver en los altares, de modo que, es un momento, Manuel, nunca imaginamos ese momento, y una plenitud en Roma, que yo me sorprendí, yo tengo, de obispo, 34 años, he ido a Roma, un montón de veces, he ido cinco veces, a visitar Salimina, y ahora, ve de Roma, toda, digamos, rendida a Romero, es algo que era inimaginable, por tanto, todo eso, a un país como el nuestro, le da, le da esperanza, le da ánimo, le da energía, para levantarse, y para caminar, con la frente, llena de esperanza, así que, yo quiero decir, este mensaje, en este Viernes Santo, a este pueblo, que tanto ha sufrido, un pueblo crucificado, que merece, un futuro mejor. Muy interesante, este monseñor, también, me viene a la memoria, algunas de las frases, que ha utilizado, el Papa Francisco, al hablar del tiempo, del tiempo de cuaresma, él decía, que debemos tomar, como base, la sociedad, en la que Jesús, tuvo que hacer, su misión, y él ejemplificaba, con la parábola, del hombre rico, con el pobre Lázaro, tal vez, si usted nos dice, así brevemente, que tenemos que entender, cuando nos dice el Papa, eso, que tenemos que basar, sobre todo, en esa parábola, que está comprendida. Hay una cosa, sorprendente, sorprendente, dice el Papa, el rico no tenía nombre, el pobre se llamaba Lázaro, en la sociedad es al revés, el rico tiene, nombre, tiene poder, aparece en las páginas sociales, tiene las mejores, las mejores viandas, es el que, que figura, el pobre no tiene nombre, porque dice, pone el mundo al revés, para que de veras, exista, exista justicia, por lo que predicó, Mons. Romero, ustedes pasan, con frecuencia, una homilía de él, cuando dice, muchos tienen todo, y pocos tienen todo, y muchos no tienen nada, conviene que se reparta, dice el Papa, en esa homilía, que ustedes la pasan, de vez en cuando, como ilustrando, una noticia, exactamente, eso es lo que Jesús, también predicó, que el pobre, sea tratado, con la dignidad que tiene, por ser un ser humano, y un hijo de Dios, y en nuestro país, nos acostumbramos, a la marginación, como algo normal, a la injusticia, como algo normal, a no tener oportunidades, como algo normal, eso es lo que hay que cambiar, y la cuaresma, nos permite, mirar, el Papa dice, deténgase, apagan su televisor, unos 10 minutos, entren ustedes mismos, mediten, miren como están ustedes, y como está el mundo, y entonces, preguntan, ¿qué haría Cristo hoy? ¿y qué te pide a ti Cristo hoy? De modo que, la cuaresma siempre es un tiempo de gracia, y cuando uno vive la cuaresma de verdad, y vas hasta el final del proceso, que es la resurrección, uno sale renovado, y la gente lo nota, y eso es lo que el Papa dice, que la gente lo note, que tú has cambiado, y lo aplica al sacerdote, y ese sacerdote, bueno, se nota como está ungido su pueblo, dice el Papa, que la gente sea contenta de la misa, que le gustó la homililla, que se sintió esperanzada, no regañada, ni humillada, ni aburrida, ahí está, ese sacerdote ha ungido a su pueblo con alegría, con la alegría del Espíritu Santo, y eso para nosotros es un gran cuestionamiento, como sacerdotes y obispos, pero, por eso este tiempo, a ver, que estamos llegando a la culmen de este tiempo, en este Viernes Santo, muchos, y quiero nos contar algo de Monseñor Romero, cuando yo estaba en San Miguel como sacerdote, yo era seminarista, y él decía, el Viernes Santo no termina todo, porque allá, la gente se iba a las playas del Cuco, después del Santo Entierro, todo el mundo se iba a las playas, dice, hay que llegar hasta la resurrección, no seamos enterradores, tenemos que vivir a Cristo resucitado, y eso es la gran lucha de la Iglesia, después del concilio, que la gente aprenda lo que es la Pascua, y viva la Pascua, como una transformación interior, porque Cristo vive en nosotros. Eso es muy interesante, Monseñor, porque sobre todo, cuando se da este periodo de vacaciones, tenemos también un incremento de accidentes, un incremento de situaciones, que tienen que ver con violencia, con gente alcoholizada, con una cantidad de situaciones, y yo creo, que es importante que no perdamos el mensaje, del periodo que se está viviendo, porque todo parece que, que a mucha gente se le va a la vida en una fiesta, y se olvida, realmente el verdadero significado del periodo de cuaresma. Fíjate que temas familia, que tú tocaste en el segmento anterior, y es la clave de todo. Un día le preguntaron a Monseñor Rivera, porque mucha gente va de vacaciones, en Semana Santa, siendo gente muy buena, y no tiene chance de ir a misa, y dice, yo quiero ser cristiano, pero estoy lejos de una iglesia. Y él dijo unas palabras muy sabias, ¿usted dónde está? Si está usted en la montaña o en la playa, usted puede ahí vivir su Semana Santa, haga su momento de silencio, tome la Biblia, reza al Señor. Él le dio a esa gente una especie de ánimo, ¿no? Entonces, la familia, cuando se fortalece, es la clave de todo. Pero nuestra realidad es que la familia se debilita cada vez más. Fíjate, la pobreza, la violencia, y la migración forzada, debilitan, hasta la destruyen a la familia. Entonces, la iglesia tiene un plan de tres años, se lo contamos al Papa, y le encantó la idea, para fortalecer la familia, como la primera escuela de la paz. Y el plan se llama, construir la paz desde la familia. Y si tú te fijas, poco se toma en cuenta la familia para procesos de creación de una cultura de paz. Se toman niños, jóvenes, mujeres, pero la familia como tal, como primer núcleo, no es lo normal. Pues la iglesia quiere hacer eso como clave de todo, y yo estoy seguro que se va a notar pronto el efecto de ese cambio de óptica, poner a la familia en el centro, porque es lo que más se parece a Dios, dice el Papa Francisco. La familia es el mejor invento de Dios, dice el Papa, en otras famosas familias. Y es verdad. Por eso es que la familia se fortalece en Semana Santa, cuando, como tú dices, la gente se reúne, comparte, rezan juntos, caminan juntos, en una procesión, van juntos al templo, la familia se fortalece, y eso realmente tiene efectos maravillosos. Monseñor, ¿cuál sería el mensaje que usted le daría a los padres de familia que nos están viendo en ese día, y que están reunidos con sus hijos, y que están en casa, porque mucha gente está disfrutando de un periodo de vacación? Realmente me parece importante este mensaje de fortalecer la familia, y creo yo que a veces estos mensajes cuesta que lleguen a los cabezas de familia, porque son los que se van a trabajar y a conseguir el pan para los que dejan en casa. Voy a contarte una historia que pasó la semana pasada en nuestra escuela parroquial. un retiro para papás, había un pequeño video muy impactante, sentado en lo que tú dices. Ese día entregábamos notas, y al final se decía, la nota del niño depende de ti, que eres su papá. La nota tienes que ponértela tú. Y había un examen de conciencia para el papá en el tema afectivo. Tú abrazas a tus hijos, le dedicas tiempo. El Papa Francisco cuenta que cuando era sacerdote y confesaba papás o esposos, decía, y ustedes, ¿cuánto tiempo dedican a jugar con sus hijos? Y el Papa repite mucho eso. Y como tú acabas de describir, el Papa cree que le toca ser proveedor. Y está afanado porque llevaba a la casa el pan. Y no tiene tiempo de compartir. Llega, el niño está ahí a dormir. Cuando el niño se despierta. Entonces dice, aprender a estar juntos y a jugar con los niños y preguntarles cómo te fue. Ese fue el otro mensaje que vimos en esos videos de que muchas veces los papás nunca escuchan a sus hijos, nunca les preguntan cómo te fue. Entonces ese niño se va sintiendo tan solo que no importa tanto que un niño decía, yo quisiera hacer un televisor para que todo el mundo se fije en mí. Muy interesante la reflexión. Y creo yo que es muy válida, Monseñor, sobre todo en los tiempos que corren en El Salvador que vemos mucha gente preocupada por, digamos, dónde va a ir a pasear, por qué va a comprar, pero muy poca gente pensando en cómo voy a reflexionar en este periodo ante las realidades que vivimos como país y las realidades que tenemos como sociedad y en las comunidades donde, bueno, tenemos vecinos, tenemos amigos, y pensar cómo compartimos con esa gente, digamos, en determinado momento de nuestra vida. Hay un elemento, Manuel, que es la palabra heridas. Fíjate que después de la guerra no hubo un programa para curar psicológicamente al pueblo después de la guerra. Eso no lo tuvimos. Hay mucha gente herida. Yo voy a Morazán cada año en los primeros días de Semana Santa al norte de Morazán y la vez pasada iba yo después de la celebración en un pica con una señora a mi lado y me dice aquí mataron a mi hijo en el camino y me contó quién lo mató y yo me di cuenta esa herida la tiene abierta ya todavía. Es un caso entre mil. Entonces, ¿cómo curar heridas? También los niños tienen heridas. en su casa a veces les humillaron, le golpearon físicamente en vez de otra vez hubo abuso sexual de parte de los mismos parientes y esa herida está abierta. El niño nunca pudo contar me pasó esto. Nosotros tenemos psicólogos en la escuela y nos damos cuenta qué importante es un buen psicólogo o una buena psicóloga para que el niño pueda tener con quién compartir y eso después trasladar a los papás a ayudarles cómo orientarlos para que sean buenos papás en esa línea y eso supone saber que hay heridas y curar las heridas. Entonces, en nuestro programa de tres años de que hablaba antes un punto clave es curar heridas. El papá habla de que hay que curar heridas y no estamos preparados para eso, Manuel. Es algo que se aprende con dificultad y heridas hay muchas heridas y por eso es que es una sociedad enferma la nuestra pero muy enferma y hay que curarla de raíz. Pero, Monseñor, otro aspecto que creo yo que es importante que por el que estamos pasando como salvadoreños es la indiferencia. ¿Cómo combatir la indiferencia? Porque parece que nos importa lo que nos pasa a nosotros pero no nos importa lo que les pasa al resto de salvadoreños. Fíjate que el Papa mucho insiste en que el mundo de hoy nos invita a aislarnos en nosotros mismos a ensimismarnos dice yo a mí me conmigo dice el Papa solo yo intereso y es una cultura ya la indiferencia. Vi ayer en la tradición hace poco que hay un bombardeo a Siria vi las imágenes en la televisión parecía una cosa de juegos pirotécnicos uno puede caer en esa trampa ver eso como un espectáculo ver el drama humano de la guerra y hay muchas guerras que son guerras olvidadas conflictos olvidados entonces ¿cómo hacer visible el dolor? en nuestra escuela los niños aprenden a compartir en cuaresma preparan canastas para los pobres la repartieron el jueves antes de Semana Santa fue tan lindo ver a los niños o jóvenes dando a los ancianos la canasta y un abrazo eso va educando al niño al joven en la solidaridad por lo tanto a mirar que hay un drama alrededor de él hay un sufrimiento que puede aliviar y eso es lo que la educación del hogar tiene que hacer también que el niño aprenda en el hogar que debe compartir muchas veces lo hacemos al niño egocéntrico pide siempre los gustos más sofisticados las cosas más caras y no tiene ninguna idea de lo que es compartir en esa escuela estamos en la escuela de todos los días que es la que nos aliena y nos empobrece como personas y salir de eso supone un esfuerzo heroico en los papás porque la corriente lo lleva a uno al consumismo al indiferentismo y al individualismo como dice el papá Francisco así que en esta cuaresma que está ya concluyendo concluido ayer con la con la ceremonia del jueves santo es importante que nos quede como fruto un corazón transformado lleno de Dios lleno de paz y no también de solidaridad hacia el prójimo así es como el país va cambiando desde abajo desde el corazón de cada persona vamos a hacer una segunda pausa comercial pero les invitamos a que se queden con nosotros porque todavía tenemos un segmento más como señor Gregorio José Chávez bueno estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a ese día una conversación muy interesante que hemos tenido este día con el obispo auxiliar de San Salvador Monseñor Gregorio Rosa Chávez Monseñor ya el periodo digamos está finalizando el periodo de la semana mayor pero que se debe quedar en la memoria de los salvadoreños que le gustaría a usted que quede digamos presente no solo para esos días sino para el resto de días en la mente de las personas que nos sintonizan esa mañana Manuel yo vivo en el centro de la ciudad en la iglesia de San Francisco desde hace 20 años y veo ahí pasar el drama humano del país cada día ahí pasan frente a la iglesia prostitutas borrachos mendigos drogadictos pandilleros ladrones todo el drama humano y uno se da cuenta en que mundo viven y como como puede uno dar aquí una buena noticia y entonces la semana santa uno ve una cosa distinta ver a gente caminando con devoción sacrificándose haciendo ayuno pero como hacer que esa actitud nueva se convierta en una corriente de transformación uno como sacerdote ve esa gente piadosa pero uno dice como hacer para que no quede un sentimiento pasajero y quiero decirte que nuestro pueblo es un pueblo admirable un pueblo que es capaz de renacer de las cenizas un pueblo con estoicismo impresionante un pueblo que no se da por vencido entonces como dar a este pueblo esperanza y viene el papel de los dirigentes de un país en el salvador hay una crisis de credibilidad en las clases dirigentes las encuestas lo dicen instituciones que están muy desacreditadas eso es algo que no debemos ver con indiferencia es algo que nos debe hacer pensar cómo cambiar esta actitud de indiferencia o de 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 ciertas instituciones claves cuando llegan donde uno que pasó algo de violencia y dice que la policía no le tengo confianza porque que es terrible porque están ligados con los pandilleros cosas que son ciertas entonces cómo hacer para que la gente tenga confianza estamos en un país de desconfianza desconfianza hasta nuestra propia sombra se puede decir por momentos por tanto creo que mirar al otro con otros ojos y ayudarle que se ponga de pie en su dignidad de persona es un punto fundamental ahí entran ya cosas sencillas como el saludar a la gente preguntarle cómo te va escuchar su problema su preocupación hacer pequeños gestos de solidaridad eso hace milagros pero nosotros como tú dices estamos tan deprisa que eso lo vemos con indiferencia no le prestamos atención estamos con otros problemas en la cabeza pero la segunda cosa es Manuel nos tocó un drama en la escuela de una pareja que se están divorciando papás y entonces al ver a sus hijos lo que eso significa comenzaron a reflexionar y entraron en una crisis positiva es que tú esposo esposa tienes que ver que hay unos hijos que están ahí que son frutos de ese matrimonio no puedes tú pensar solo egoístamente ya me aburrío ya no soporto a esta persona y tus hijos qué y entrar en una dinámica tan bonita de revisar sus actitudes y eso es la cuarisma esa es la conversión esa es que uno entre al corazón y mire desde Dios su propia realidad y trate de responder a lo que Dios espera de uno y eso hecho ya a nivel personal y después a nivel comunitario como familia asimilarlo cuando una familia comparte hay una una señora que está ligada a mi familia que tiene una fórmula ella es excelente para acoger para anfitrión excelente y le encanta a los jóvenes ir donde ella y con mis sobrinos pero hay una condición hay una canastita a la entrada ahí se deja el celular si no no entran costó al entrar sin celular pueden compartir no pueden estar en su tecnología es que tienen que estar como personas mirando al otro es un efecto mágico pero como tú decías requiere mucho heroísmo hacerlo pero yo quisiera como penitencia de cuaresma y propósito de esta semana santa dejen espacios para compartir dejen los aparatos ahí apaguen todos esos aparatitos y compartan como personas puede ser una pupusa que estamos comiendo pero estamos compartiendo estamos mirándonos a los ojos estamos haciendo sentir tú me interesas yo te amo puedes contar conmigo es una receta de Dios que son muy sencillas y no cuestan nada verdad así que ojalá que esta sugerencia sea tomada en cuenta porque el resultado es realmente mágico definitivamente yo creo que eso es algo que tenemos que aplicar todas las familias monseñor sobre todo porque lastimosamente la tecnología si bien contribuye al desarrollo de la humanidad hoy en día contribuye a separar a las familias porque pueden estar todos en una misma sala pero lo que menos se hace es conversar porque todo el mundo está digamos ensimismado en su teléfono celular y conversando con todo el mundo menos con las personas que les rodean y esa es una expresión que me parece a mí que se debe enfocar como sociedad y un tema delicado que debe tratarse también como familia y el Papa habla de que es una sociedad líquida dice el Papa líquida no hay referentes es todo como agua tú te comunicas con la tecnología a veces con un desconocido y te imaginas algo que no es verdad vives en un mundo virtual un mundo falso y de ahí si se dice virtual se dice en el lenguaje técnico entonces vayamos al mundo real que es el que tiene carne y hueso tú y yo tu familia la mía el vecino el que va conmigo en el autobús en el carro el que encuentro en la calle mi compañero de trabajo y eso cuando uno toma esa persona como persona yo creo que el Papa nos hizo sentir en el Vaticano él ninguna llamada telefónica nadie interrumpió tuvo con nosotros 100% con nosotros eso realmente transforma todo yo creo que nos está faltando como sociedad que las personas se sientan tratadas como personas y no como cosas o como como seres anónimos y seres pues que son como robots esto es posible hay que hacerlo y eso da resultados realmente extraordinarios definitivamente Monseñor son muchos aspectos que tenemos que aplicar a nuestra vida en familia a nuestra vida en sociedad yo le quiero agradecer que haya venido a conversar con nosotros en ese día realmente ha sido una conversación muy interesante y de verdad hay muchos aspectos que podemos retomar de todo lo que hemos dicho fíjate Daniel para concluir que somos un pueblo creyente por tanto tenemos un referente que se llama Jesucristo en cualquiera religión es Jesucristo cuando uno toma en serio a ese hombre Dios que nos mostró cómo vivir y de la vida para que viviéramos vida entonces las cosas tienen un futuro y nuestra fe en Cristo nos puede llevar al mundo que soñamos un mundo en paz en justicia y en fraternidad para todos pues muy felices Pascual de Resurrección gracias a Monseñor Gregorio José Chávez por acompañarnos aquí en Canal 12 nosotros así cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a ese día pero les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque todavía tenemos más que informarles en la segunda parte de Noticiero Hechos